Amigos, este miércoles el periódico Hoy del Grupo de Medios de Comunicación Corripio inició la publicación de los resultados de la firma encuestadora Mark Penn Stowell que preside el profesor Bernardo Vega. Les invito a conocer algunos de los principales resultados publicados hoy en las páginas del periódico Hoy. La encuesta, según la ficha técnica, se aplicó a 1,197 personas, 1,197 encuestados que dijeron que probablemente o estaban seguros de que probablemente votarían en las elecciones de mayo de 2024. La fecha de la aplicación de esta encuesta fue entre el 11 y el 16 de mayo de este año con un margen de error de más o menos 2.8%. ¿Y qué se presentó hoy? Los escenarios electorales. Si las elecciones se fueran hoy de un total de 1,155 votos efectivos, el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, recibiría el 47% del favor del electorado. El doctor Leonel Fernández, ex presidente de la República y virtual candidato de Fuerza del Pueblo, recibiría un 32% y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, recibiría un 19% de favor del electorado. Eso es si las elecciones fueran hoy. Si habría segunda vuelta, la pregunta de la firma encuestadora, ¿en la segunda vuelta votaría usted por Luis Abinader, Leonel Fernández o no votaría? ¿Qué respondieron las personas encuestadas? El 49% dijo que en una eventual segunda vuelta frente a Leonel Fernández favorecerían a Luis Abinader y a Leonel Fernández con un 40% del voto. No saben o no votarán el 2% de los encuestados. 49-40, 49 Luis, 40 Leonel. En una segunda vuelta, pero con otro escenario, Luis Abinader y Abel Martínez, la votación sería de la siguiente manera, el 51% votaría por Luis Abinader y un 36% por Abel Martínez y habría un 11% que no votaría y un 3% que aún no sabe si ejercería su derecho al voto por uno de ellos dos. Estos son algunos de los resultados principales de la firma encuestadora Mark Payne Stewall que comenzó a publicar este miércoles el periódico Hoy del grupo de comunicaciones Corripio. Les invito a que vean, a que conozcan otros detalles de esta entrega, de esta firma encuestadora en la página digital del periódico Hoy. Nos vamos, nos vamos entonces a una pausa. Gracias.